Como es el destino que tiene y el camino bien marcado que seguir Como es la vida que aprendes a vivirla pero tienes que morir Como nuestro amor se hundió tan fácilmente como un barco de papel Aunque luchamos por salvar nuestro amor el destino se encargó de separarnos Como una maldición Maldición porque tenía que ser así el amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa verlo siempre así aunque estés con alguien Maldición porque tenía que ser así el amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa verlo siempre así aunque estés con alguien tú sigues extrañándome Y yo me muero por ti Como nuestro amor se hundió tan fácilmente como un barco de papel Aunque luchamos por salvar nuestro amor el destino se encargó de separarnos Como una maldición Maldición porque tenía que ser así el amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa verlo siempre así aunque estés con alguien yo sé que sigues extrañándome Maldición porque tenía que ser así el amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa verlo siempre así aunque estés con alguien tú sigues extrañándome y yo Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti Me muero por ti